Quiero reseñar la captura de una persona que el día 5 de junio, en un acto de intolerancia en el municipio de Maní, en el bar El Ladrillo, atacó con arma de fuego al señor Leomar Ortegano. A Angerson Leomar Ortegano Tridillo, de 32 años, de nacionalidad venezolana, propinándole dos heridas por arma de fuego en la región toráxica y causándole lamentablemente la muerte. Y también resultó lesionado de estos mismos actos el señor Luis Fernando Rodríguez. El victimario, en el mes de abril de 2024, agredió con arma cortopunzante a su expareja, por lo cual se presentó un altercado con el oxiso. Al señor al que hacemos referencia es a Luis Fernando Perlaza Pérez, alias Lucho, de 36 años de edad, procedente de Tumaco, Nariño, y con registros delictivos en el departamento del Meta. Mire, yo quiero reseñar aquí, por ejemplo, que este señor capturado presenta 7 registros en el SPOA. Como indiciado, 3 procesos por el delito de homicidio, 2 por lesiones personales, 1 por amenazas, 1 por violencia contra el servidor público. Afortunadamente, le fue impuesta una medida intramural en el centro carcelario, y aquí felicitar nuevamente a nuestra policía, y ver cómo se ha venido trabajando en el municipio de Maní. Maní es algo que, con el alcalde Ferney Chaparro, también hemos trabajado con la policía, con el ejército, y con Migración Colombia, para poder establecer qué tipo de personas son las que en estos momentos están en los municipios. Maní tiene una problemática que ustedes la han conocido, en la cual hemos venido trabajando en una hoja de ruta, y donde se está trabajando articuladamente con la empresa de las palmeras. Es muy importante reseñar esto, puesto de que allí Migración Colombia ya va a empezar a tener, con el permiso obviamente de los empresarios, para poder registrar a las personas que están allí en las palmeras. Tenemos muchas personas que vienen de otros departamentos, o son de otra nacionalidad, a trabajar en las palmeras, y que casi siempre, cuando hay los pagos, pues se registran este tipo de altercados. En ese orden de ideas, pues, felicitar a nuestra policía por la captura de Alas Lucho, un delincuente menos, que está en la calle, resaltar que este hombre tenía tres procesos por delito de homicidio, y que se encontraba libre, pero que ya afortunadamente se encuentra con la medida intramural en el centro carcelario. Perdón, disculpenme, digo, ¿podemos correr para ver el video, por favor? Gracias. Listo, video, por favor. Bueno, me voy a dar avances significativos de nuestra lucha contra este delito que tanto afecta a las familias. Gracias al esfuerzo común y la colaboración de la ciudadanía, hemos incrementado las capturas de los responsables de estos datos criminales. En las últimas horas capturamos a un lucho con un hombre de 26 de la literatura, quienes a todos los clientes le quieren visitar a este hombre, que registraba a los anotaciones en el sistema, por lo tanto, la la curta. Recuerde que la seguridad de nuestra comunidad depende de todos. Si es testigo, nos va a dar una actividad ilícita, no deben denunciar a otros, pero no tenemos nuestro tratamiento más serio. Tiene que seguir en la ciudad. Dios y patria. Muy bien. Adiós Lucho. ¿Listo? Gracias. Vamos. Muy bien. Bien, yo quiero reseñar aquí, por ejemplo, que ese señor capturaba presentar siete registros que él es por. Como iniciado, tres procesos por el delito de homicidio, dos con elecciones personales, tres procesos por el delito de homicidio, tres procesos por el delito de homicidio, Gracias.